Tenés rol de dirigente, directivo, con todos los autódromos de la provincia, se sumó el de La Pedrera. ¿Qué evaluación quedó mirándolo en el tiempo, aquel primer paso del turismo carretera en ese bellísimo escenario? No, la verdad, muy emocionado. Todo lo que fue la fiesta de La Pedrera fue algo increíble. Y trabajando mucho con todo un equipo muy grande de gobierno, de la mano del gobernador. Así que, cuidando los autódromos, cuidando todos los referidos al automovilismo. Así que nada, estamos muy contentos y felices. ¿La próxima carrera será nocturna? Estamos ahí, estamos ahí en los próximos días. Lo que está confirmado es que en septiembre el turismo carretera va a La Pedrera de vuelta, el 23, 24 de septiembre. Y vamos a tratar de trabajar para poder terminar y armar un muy buen evento. Un evento mucho más grande, igual al que tuvimos en mayo, ahora en La Pedrera. Así que, en los próximos días lo vamos a estar definiendo. ¿El TN puede formar parte de ese espectáculo? Está dentro de las posibilidades y lo vamos a estar definiendo en los próximos días. ¿Cómo siguen el resto de las obras y de los trabajos en todo el predio? Está ahora, en lo que va de junio y julio, se va a terminar todo lo que es el parque. En los estadios, las escuelas ya están terminadas, los hospitales están terminados. Así que, fines de julio, está todo terminado. Esperamos por más automovilismo allí. Gracias, Daniel. Dale, un abrazo muy grande a todos.